Estoy muy contenta más de ser aquí en Valencia, he entrenado mucho en estas instalaciones y la verdad que después de retirada que todavía se sigan acordando de una, pues es motivo para alegrarse, sobre todo porque quiere decir que lo que hice, lo hice bien y que la gente se siga acordando de mí. Y pues siempre un motivo de alegría el poder venir a Valencia y recordar momentos, ver amigos y nada, pedir perdón por el año pasado que no pude venir, pero pensaba que después de retirarme iba a tener una vida tranquila y ni mucho menos. Me ha dado la persona, soy ahora mismo quien soy, tengo este nombre por el baloncesto, está claro que los valores familiares y del deporte me han formado. He tenido la grandísima suerte de vivir unas muchísimas experiencias en el baloncesto, buenas y malas, que me han formado como persona. La verdad es que no imagino mi vida sin el baloncesto o sin el deporte, porque soy de las afortunadas, que pequeña dije que iba a ser deportista y he podido dedicarme de manera profesional. La verdad es que la balanza está totalmente desequilibrada, desde luego que me ha quitado muchísimas cosas, pero siempre en positivo, no hay que mirar lo que me ha dado. Me ha quitado tiempo de estar con mis amigos, tiempo de estar con mi familia, he pasado momentos muy duros, pero es que a la vez me han formado y me han hecho ser mejor. Yo creo que lo que me ha quitado ha sido momentos de estar con amigos y familia, pero he tenido mucha suerte y tengo mucha suerte de que siempre lo han entendido y me han apoyado en todo momento. Y cuando los he necesitado han estado ahí, así que no puedo decir que me haya quitado nada. En el momento que me quitaba me lo devolvía de otra manera. Demasiado, jamás pensé que iba a tener un reconocimiento tan grande. Además porque yo entrenaba, jugaba, iba ganando cosas y he tenido muchísima suerte de estar en equipos siempre súper buenos. Y la verdad es que ahora que me he retirado, si que veo el currículo, me digo, ojoder, he ganado muchas cosas. Muy bien. De verdad que yo tuve muchísima suerte porque me tocó vivir un momento del baloncesto femenino muy bonito, que ha sido una transición de un deporte prácticamente semi desconocido, nada profesional, como el baloncesto ha ido a creciendo, a llegar a ser medalla olímpica, con la plata de este verano de las chicas. Le veo mejor que nunca. Hay un futuro y en categorías inferiores es impresionante. Formar parte de la historia de este deporte para mí es impresionante. Valencia ha tenido una tradición tremenda del baloncesto femenino con el Dorna y el Ros Casares, en los cuales yo jugué. La crisis golpeó a este país y, claro, el deporte femenino, por mucho que consigamos, siempre estamos en minoría. Y no producimos tanto porque, al final, te das cuenta que el deporte es un negocio, genera dinero y tiene más apoyos aquel que genera más. Entonces, nosotros, a través de los resultados y de las clasificaciones, estamos cogiendo nuestro huequecito, pero nos afectó muchísimo y desapareció. Ahora hay un equipo en Liga 2, que espero que Valencia tenga equipo de división de honor o Liga Femenina, porque es una ciudad, una comunidad que ha apoyado muchísimo a este deporte, que hay muchísima afición y es una pena que no haya nadie que apueste. Así que, ojalá el Valencia Club de Básquet vaya apoyando, que ya lo está haciendo, y que sea uno de los pioneros en tener sección masculina y femenina, porque creo que la igualdad en el deporte tiene que venir de la mano con la ayuda de los hombres. Eso es así. Disfrutar de la vida de mi familia. Estoy ahora trabajando en televisión. No tengo mucho tiempo para el ocio, porque cuando me retiré pensé que los fines de semana por fin los iba a tener libres y nada de eso. Estoy muy contenta. En el mundo de la tele me está gustando muchísimo. Cada vez estoy viendo los resultados. Y bueno, también estoy con la federación, ayudando al deporte. Soy miembro de un comisionado de FIBA. No tengo casi tiempo y la verdad es que no puedo pedir más al momento que estoy viviendo. Estoy muy contenta. Creo que la gente que tenemos un poquito más de reconocimiento público, pues tenemos que ser un ejemplo para los demás y ofrecer nuestra imagen a aquello que nos toca un poco la fibra. Y mira, he sido madrina, presenté la candidatura y hemos ganado, así que mejor no puedo pedir nada más. Así que muy contenta. En aquellas cosas que apoyes, pues tienes que tener algo de sensibilidad o que te toque la fibra, pues doy mi imagen encantada para lo que haga falta.